Bueno, estamos observando el 1 a 0 de Estudiantes de Casero, Randazzo. Ponía el 1 a 0, esto es el sabor. ¿Cuándo dieron el salto? 13. Sí. Bueno, podía pasar. Sí, podía pasar. Es más, lo había hecho ya, no ese tiempo, lo había hecho solo el final, pero había sucedido en Mendoza. Llegó el gol de Alarcón. Esto ya en el segundo tiempo. Y con ese empate, ¿se acuerdan cuando decíamos, bueno, lo importante de conseguir el segundo lugar detrás de Belgrano, el segundo lugar? En otros campeonatos, tal vez en otra organización, ya el segundo hubiese logrado también el ascenso. O los dos primeros. Pasa normalmente. Fíjense los cambios de reglamento. En el torneo Federal A, tenía la ventaja de jugar hasta la final en tu cancha, pero no tenía la ventaja deportiva. Bueno, el instituto contaba con la ventaja deportiva. Cerrar en condición de local y la ventaja deportiva. Esto es, que a un mismo resultado, justamente por esa posición mejor, lograba el objetivo. Entonces siempre decíamos, está a cuatro empates. Bueno, de los cuatro logró tres. Y logró justamente este ascenso. Por eso es que era tan importante, por lo menos, igualar el partido del otro día que había arrancado con esta derrota. Lucas Bobaglio, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Felicitaciones. Eso, felicitaciones. Empezamos por ahí. Muchas gracias. Pues es que desde que entró al canal, hoy hay un poquito menos de gente que lo habitual por el tema del feriado, pero bueno, estaba Antonio, nuestro recepcionista, entonces el gallego dice, felicitaciones. El del Atlético de Madrid, gallego. Muy bien. El colchonero. Muy bien, sufrido también. Sufrido también. Bueno, o sea que lo sufriste el sábado. Sí, sí. De alguna manera, digamos. Sí, por cómo se dio el partido, sí. Hasta el último minuto, porque el partido podría haber terminado dos a uno, tres a uno, porque tuvimos situaciones como para haberlo liquidado y no lo pudimos hacer. Entonces el rival siempre con vida, a un gol. Cualquier rebote, cualquier pelota parada nos podría haber dejado con las manos vacías y se sufrió hasta el final. Pero sabíamos que podía pasar esto. Muchos me hablaron de la historia de instituto, de que todas las cosas se consiguen sufriendo. Los grandes golpes que ha sufrido esta institución jugando en Alta Córdoba, partido con Ferro, partido con Independiente. Bueno, esos recuerdos estaban ahí en la mochila. Y bueno, por suerte en esta oportunidad la historia nos hizo un guiño a nosotros y nos permitió festejar lo que festejamos. Cuando se produce el gol, justamente el uno a cero cambia, ¿desde qué punto de vista? Digo, de cómo habían planificado el partido, seguramente como lo planificaste y como se lo transmitiste a tus jugadores, ¿en qué cambiaba ese gol y qué tenías que vos modificar en el mensaje? Uno cuando planifica un partido sabe que se te pueden dar distintos contextos. El que menos creíamos que se nos podía dar era este, de estar en desventaja. No sé por qué no era un exceso de confianza, todo lo contrario. Era un ferviente optimismo que teníamos de que el partido lo íbamos a ganar, que lo íbamos a resolver. Pero bueno, es fútbol, te pasa esto. Y lo que yo les pedí, sobre todo en el entretiempo, es que nos ordenemos. El equipo en un momento, en el primer tiempo se desordenó, se expuso a contras, que si nos hubiesen hecho un segundo gol, no sé si lo hubiésemos podido remontar. Entonces les pedí calma, paciencia. Yo hablé dos minutos, tres minutos, después hablaron un minuto ellos. Y fue muy importante ese minuto porque dijeron, muchachos, este es un partido para los hombres y este es el momento donde tiene que aparecer. Y no nos podemos quedar sin nada en Alta Córdoba con todo ese marco que había. Y eso nació de ellos y estuvo buenísimo porque en el segundo tiempo hubo un cambio. O sea, la charla del técnico que logró el ascenso, 0-1 entre tiempo, duró apenas tres minutos. Sí, o sea, seis, siete minutos, los jugadores descansan, no se habla. Claro, es que están todos en silencio, ¿eh? Sí, la idea es que silencio... Apenas entran. Si el médico tiene que tratar alguno, lo trate, si alguno necesita un masaje. ¿Es eso para acá o primera, segunda, décima, todo siempre igual? No, 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 siempre es igual. Y prácticamente en todos los equipos. Seis, siete minutos, los juntás, preguntás cómo están. En esos seis, siete minutos, lógicamente con el cuerpo técnico analizamos qué vamos a decir y qué podemos tocar. Y lo que yo hablé fueron tres minutos. Y después, antes de salir, un minuto ellos. Y creo que ese minuto de ellos fue importante para la reacción que tuve. Y ahí toma la voz el capitán, Lucas, o no necesariamente. Jorge habló. Jorge habló. Jorge habló, hablaron dos o tres, que generalmente son los mismos, son los referentes. Tal cual. ¿Y con el técnico o solo ellos? No, nosotros al lado, pero solo ellos. Nosotros ya atrás, lo nuestro ya estaba hecho y ellos tenían que traspasar la puerta que los iba a llevar al túnel y los metía en la cancha. Pero antes de traspasar la puerta, hablaron un minuto porque sabían que eran los últimos 50 minutos del año, de la temporada, y salían por ese túnel y nuevamente salían a ver Alta Córdoba lleno. Entonces, no le podían fallar a toda esa gente. ¿Pero cualquier jugador, por ejemplo, en una charla previa al partido o en el entretiempo, o sea, él durante, puede hablar? Si te dice, profe, tal cosa. Yo muchas veces les digo, muchachos, ustedes están viendo algo que yo no veo y a veces sale. Alguno te dice, Lucas, me parece que en ese sentido nosotros somos súper abiertos. Fíjate que si la gutierre por afuera nos está volviendo locos. Sí. Nos ha pasado que en alguna oportunidad un suplente nos dice, Lucas, recordale que está pasando esto, porque es algo que a lo mejor nosotros vimos en el primer tiempo, lo hablamos y en el entretiempo se nos escapó. Perfecto. Pero el suplente estaba ahí y lo escuchó. Ah, mira vos. Y antes de que salgamos nos dice, Lucas, acordate que nos pasó eso y nos ha pasado en dos o tres partidos que el aporte vino de un chico que estaba sentado en el banco. Que todos estén atentos y enchufados. Eso es buenísimo. Y que se tenga esa capacidad. Pero qué buena tu humildad, porque hay técnicos que deben cerrar todo, o sea, tienen el libro gordo de PT y manejan el conocimiento. Qué bueno que vos por ahí te abras a alguno que te diga, che, ese detalle y que vos lo tomes. Qué bueno eso. Por supuesto, a nosotros nos hace crecer, no solamente ese detalle, en la semana, en el día a día, nuestra postura es exactamente la misma. Nosotros no somos los dueños, la verdad. Estamos para guiarlos, para acompañarlos, para darle herramientas, pero no somos los dueños de la verdad absoluta. En el empate pudo haber llegado en el primer tiempo, tengo dos. Una que Pombo hace una... Y la que le sacan a la línea. Y la que le sacan a la línea. Y un penal. Y un penal a la corda. Sí, tuvimos un par de aproximaciones claras, creo que fueron dos y media. Sí, sí. Pero la más clara de la línea. ¿Cuándo este instituto comienza a concebirse como para ser lo que fue? Un protagonista de principio a fin y un equipo ahora de primera. Yo creo que promediando el campeonato yo ya empecé a ver cosas que eran muy buenos indicadores de este grupo. Pero cosas concretas y firmes. Me tengo que remontar al principio. Porque también al principio hubo jugadores que tenían a lo mejor la duda de quedarse o irse. Franco Watson, por dar un nombre. Y a Garro, por ejemplo, que se termina yendo. Y con todo yo le decía, si te querés ir, andate. Pero si te quedás, vamos a vivir un año inolvidable. Fíjate lo que se está armando. Y había muy buenas sensaciones desde el principio. Pero promediando el campeonato yo ya vi un equipo serio. Hablaba con colegas. Hablaba con jugadores que tuvimos en otros equipos. Y me dicen, Lucas, che, son bravos ustedes. Nadie lo quiere enfrentar. Como que se empezaba a hablar. La derrota con Belgrano fue muy importante también. ¿Por qué? Porque ese día el equipo a mí me gustó como compitió, a pesar de que perdimos. Y cuando terminó el partido, bueno, hay una charla que yo ya le he contado. Los chicos se querían meter en el vestuario. Y se quedaron un minuto más, dos minutos más. Yo les dije, muchachos, quédense acá. Vean cómo festeja el rival. Coman mierda un ratito. Estoy muy orgulloso de ustedes. Pero quédense tranquilos que vamos a ascender. Nosotros vamos a ascender. No tenemos que cambiar. Pero vamos a ascender. Y ese día yo vi un vestuario muy golpeado post derrota con Belgrano. Entonces yo dije, si realmente esta derrota le entró bien hondo, este equipo va a reaccionar. Como que te toque el orgullo. Sí, sí, sí. Porque ese día a nosotros nos golpeó la ilusión. Nos golpeó la ilusión por una ilusión muy grande que logró sobreponerse a eso. Porque yo después los noté igualmente ilusionados. A lo mejor no íbamos a ser el primero, pero ilusionados de que lo podíamos conseguir. O sea que en general tenés un plantel con... son todos diferentes, cada uno a su manera, pero tenés un plantel con personalidad. Sí, sí, con referentes importantes, con chicos que escuchan, que acompañan. La verdad que el grupo es extraordinario. Yo se los dije hoy cuando nos despedimos. Hemos construido una familia. Y no es sencillo lo que hemos vivido. Un año sin conflictos. Con un día a día espectacular, permanentes jodas entre ellos, bromas más o menos y bromas bravas. Pero había un clima que no se vive habitualmente. Y bueno, los resultados lógicamente acá acompañaron. Pero nada acá fue obra de la casualidad. Nada fue agarrado de los pelos. Yo dije, porque lo hablamos en el hotel, en esta concentración. El sábado teníamos una copa en juego. Y cuando jugamos el segundo partido en Uruguay teníamos una copa en juego. En ese cuadrangular internacional. Y ese día el equipo formó Carranza, Cerato, Alarcón, Ferreira, Corda, Bochi, Graciani, Pombo, Franco Watson, Santiago Rodríguez, más ola. La diferencia fue Cuchi por más ola. El mismo equipo que jugó el sábado por una copa. O sea que no es que acá hubo algo fortuito. Esto tuvo una conducción, un camino, mucho, mucho trabajo atrás. Y se consiguió algo que era deseado fervientemente. En el sistema vos encontrás solución en dos lugares, me parece a mí. Porque estamos hablando de fútbol, obvio. Vos encontrás a Watson, pero también reubicás a Santiago Rodríguez. Y los dos te sirven de alguna manera. Hubo dos, Santiago Rodríguez. Hubo dos. Porque por ahí nosotros le hacemos una nota y dice, a mí me gusta jugar más cerca del área. Pero no lo va a ver. Obviamente vos te das cuenta, pero lo reubicás a él, pero lo encontrás a Franco. Son como dos decisiones complementarias. Sí, se combinaron un par de cuestiones. Primero el cambio de sistema, promediando el campeonato. Que volvimos a jugar el sistema del comienzo. 4-3, enganche y dos puntas. Con Gregorio y Pato Cuchi adelante. Santi no estaba bien. Lo recuperamos a Santi. Franco nos dio ese aire fresco que el equipo necesitaba y generó algo distinto. Y lo recuperamos a Santiago. Y ahí el equipo creció. Creció, pero se combinaron un par de cositas en un mes. Sí. Así como, por ejemplo, Belgrano logra el objetivo con un destacado número 9 como objetivo. Instituto Tolipán no tuvo una referencia igual, ¿no? No. Le faltó. No sé si le faltó. Digamos, me parece que cuando lo arma es Iden. Porque Masol y Cuchi son, en nombre, dos delanteros muy picantes para la división. Claro. El detalle es que lo mejor es tu opinión nuestra. Vos no digas nada. No rindieron como potencialmente lo pueden hacer. Sí, puede ser. Y ahí es donde tuvo que venir, entiendo el ingenio de ellos, para que el equipo proteja eso. Exacto. A diferencia de Belgrano, que si no jugaba uno, entraba el otro. Creo que eso es lo que termina marcando la diferencia. Sí. Nosotros fuimos un equipo que hizo muchos goles, pero no tuvimos tantos goles en esos jugadores. La verdad que lo que hizo Vegetti en Belgrano fue extraordinario. Y nuestros jugadores fueron jugadores de equipo. La verdad que lo que nos daba Nico por el equipo era un montón. Pato Cuchi terminando muertos los partidos, porque nos daba un montón, para el equipo. Pero bueno, a lo mejor la cuota goleadora que tuvo Vegetti en Belgrano, los nuestros no la pudieron apartar. Pero a mí, funcionalmente, para lo que necesitábamos, me servía. Claro. Y hay un partido bisagra. Yo no recuerdo, Lucas, si es contra Estudiantes de Caseros en Alta Córdoba, que te empiezan a crecer los dos laterales de una manera, porque siempre veíamos que ellos posicionalmente eran muy buenos. Por ahí subía uno, el otro no tanto. Pero no tenían esa personalidad del sector que recorrían. Y a partir de ese partido, ese día yo creo que en el entetiempo va a ser dos o tres cambios. Modificás todo. Y quedan los dos como laterales volantes, me acuerdo. Y empezaron a crecer los dos y se convirtieron también en dos cuestiones de salida. Inclusive, Cherato empezó a patear al arco de afuera del área y metió golazo. Sí, yo te iba a citar justo el partido con Chacarita. Acá es un gol de media distancia, Juli Cerato, muy lindo. Sí, claro. También nosotros en un momento jugábamos con Ramiro Arias y Corda. Cerato no jugaba. Claro. Cuando modificamos y pasa Cerato, Corda a jugar. Y cambiamos el sistema, que con el 4, 3, 1, 2, la única forma que podés ser profundo es con los laterales. Les hice entender, muchachos, el partido arranca uno con el 4, el otro con la 3. Pero cuando pasan la mitad de la cancha, uno es el 11 y otro es el 7. Y para mí son extremos los dos, no son más laterales. Total, el equipo atrás quedaba defendiendo con 3, no sufría, no pasaba de sobresalto. Pero bueno, eso es convencimiento, que ellos se suelten, que pierdan el temor de que si paso y si pasa algo, no, no va a pasar nada. Pero bueno, eso es convencimiento. ¿Sabe cuántos goles terminó haciendo Bagrano en el año? No. 48. ¿Instituto? ¿Cuánto? ¿48? 48. ¿Sabe cuántos goles en contra tuvo Bagrano? No. 23. ¿Instituto? Los mismos, me parece. 23. ¿Las mismas? ¿Sabe cuánta diferencia? Más 25. El gran detalle está que Bagrano ganó 24 en el Instituto 19. Pero por si no le metí, hizo más goles. Bueno, ahí está lo que te dice él. Lo que pasa es que Bagrano tuvo la bestia esa, que hizo 17, creo que hizo solo. ¿Cuántos hizo Bagrano? Sí, 16, 17 por lo tanto. Y él lo protegió por otro lado. Claro. Tuviste el volante de más goles de la divisional. El loco terminó con... Al que también sentaste en el banco, pongo paréntesis. Sí. A Graciani, claro. El que también sentaste en el banco. Y lograste también que... Sí, sí, aparte no lo sentó en cualquier par. Lo sentó después de Belgrano. No, no, lo sentaste, lo sentaste, claro. Lo sentó después de Belgrano. No, y lo sentaste para ir a jugar con Brown allá. También. Entró después. Entró. Ahí porque lo sentaste. Había que sacarlo al... Porque estaba enojado. No, porque Nico Watson estaba mejor. Juega el que está mejor. Lo sentó después de Belgrano. Era o explotaba todo o reaccionaba. Bueno, muchas veces también uno busca una reacción. Y ese día lo sacaste en el entetiempo. Por eso hablo de personalidad. Lo sacaste en el entetiempo contra Belgrano. ¿Sí? ¿Con Belgrano lo sacaste? Lo sacaste en el entetiempo. Me parece que sí. No, 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 porque el Tano tiene una jugada que saca a los Adan en el segundo tiempo. Ah, él lo saca después. Lo sacó después. Sí, también, también. Pero sí, como la premisa es juega el que está mejor, como Santiago Rodríguez en un momento salió, fue suplente y hasta fue suplente sin ingresar en algunos partidos, Leo Monge, Leo Monge en un momento era muy importante dentro de la estructura. Sí, sí, sí. Tener razón. Muy importante. Y Leo nos dio una intensidad y esa posibilidad de presionar adelante era clave Leo. Y en un momento se lo empezaron a comer, se lo empezaron a comer, se recuperó Pombo, Leo pasó al banco y el último partido estuvo fuera del banco. Pasa, a veces los años son muy largos, los chicos tienen altibajos, el Tano Graciani no es un chico, pero un jugador que estaba mejor y juega el que está mejor. Claro. Y siempre hablamos con los entrenadores, el manejar el grupo, sí, con los que están, bárbaros, y los que no juegan, ¿cómo se manejan con los que no juegan? Es lo más difícil, es lo más difícil de gestionar, acá me tengo que sacar el sombrero con ese grupo de jugadores que jugaron menos, porque fueron el sostén de la campaña y hoy yo lo destaqué en la charla que tuvimos hoy. No es Arasa, ellos saben que cuando yo se los digo es de la forma más honesta que se lo puedo transmitir, porque es así. Juega el que está mejor, nosotros tomamos decisiones, muchas veces muy dolorosas las decisiones, pero siempre está por delante el equipo. ¿Todo lo consensuás con el Nano? ¿O él te sugiere algo, vos lo analizás, vos lo tomás la decisión, la consultás con él, es de motus propios? No, consensuamos 90% de las cosas. En alguna a lo mejor yo estoy convencido y por más que él me quiera persuadir, no me va a persuadir, pero si no el 90% de los cambios... Lo suponete, sentado a Graciela y después de Belgrano, el más picante tuyo, el que más le había hecho, tu volante, el que más te asistía, eso lo decidimos tú propio, lo charlaste con él... No, lo hablo, lo hablo con él. Nano, si tenés que jugar el fin de semana, ¿qué equipo armás? Bueno, yo armo este, ¿y por qué? ¿Y por qué yo pienso que el partido va a ser así con nuestro próximo...? Y lo vamos armando y consensuamos. Trabajo de equipo, ¿eh? Pero tal cual. Tienen que ser un amigo tuyo de toda la vida también. Sí, bueno, eso es muy importante, es muy importante mirarnos y conocernos y... Los cambios durante, ¿también? También, también, ahí es donde por ahí yo me puedo imponer un poquitito más, pero lo que tiene Nano es que yo vivo al partido con una intensidad que él no, él lo vive con una paz que está buenísimo porque ve muchas cosas... Te equilibra. Claro, claro, porque ve muchas cosas que yo no veo. Nano, una pregunta, te voy a hacer una pregunta loca. ¿Él está en el banco con vos o está en una situación de visión distinta? No, 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 está en el banco conmigo. ¿Y vos pensás que tener uno en la tribuna sería...? ¿Qué piensás de eso? Nosotros en la tribuna lo tenemos a Fede. Fede en el entretiempo baja y siempre aporta su granito. Ah, bien, bien. Eso es muy importante. Y a veces su aporte nos sirve mucho. Hablé que el otro día estaba... Perdón, eso pasa con... Fede, 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 Fede y Hernán y Buján están arriba. Claro, porque es otro punto de vista. Pero pasa en el rugby. Bueno, el técnico está allá arriba. O sea, el otro día hablaba con Daniel Willington y el loco, hablando de... A mí me gustaría, dice, no sé si ser entrenador ahora, si trabajar en un cuerpo técnico. A mí me gustaría estar arriba. Entonces yo bajo en el entretiempo y le doy modestamente mi opinión al entrenador. Y le digo, che, yo vi esto, vos haces lo que quieras, yo te digo lo que vi. Es muy importante ese aporte. O sea, Fede, vos le permitís a él que te diga, mirá, Lucas, tal cosa. Nosotros... Y vos después decidís, obvio. Sí, nosotros en Alta Córdoba y muchas canchas de visitante, cuando bajamos en el entretiempo, ya está Fede en el lugar donde vamos a hablar. Y Fede te da su punto de vista y muchas veces coincidimos, otras no. Te diría que somos tres patas las que en el entretiempo hablamos. Y a mí me pasó algo con Fede, que el primer día que hablamos en mi casa, en Rafaela, el primer día que ellos me van a buscar, empezamos a hablar de... Más allá de habernos enfrentado en alguna oportunidad, pero empezar a hablar y decir, este tipo hizo el jardín de infantes conmigo y toda la... Sí, hablás el mismo idioma, los mismos gustos de jugadores, porque en ese momento teníamos que definir el nuevo instituto. ¿Quién te fue a buscar, Fede y quién más? Pablo Nepote y Gastón de Fagot. Los tres a Rafaela. Ocho horas comiendo en mi casa. ¡Ocho horas! Ocho horas comiendo. ¡No! Ah, te salió... Arrancamos con un asado y siguió el asado y... Y después la merienda y después la cena. Y íbamos a empezar a picar el asado frío, pero se tenían que volver a Córdoba. ¿Y ahí ya cerraron todo? No, fue... Ahí se avanzó muchísimo. Yo esa noche yo me fui a dormir y me sentí técnico de instituto. ¡Epa! Y me pasó algo... Al otro día se me muere mi vieja. ¡Ah! Ah, no. Y no le pude dar la noticia a mi vieja. Pero bueno, cosas que te pone la vida y es parte de la vida y como yo me considero un resiliente, digo, si esto pasó es porque me tiene que dar un motivo más para que el año que viene en Instituto de las Cosas salgan bien. Y bueno, yo el sábado cuando pasó lo que pasó a mi mamá y a mi papá, yo lo sentí que estaban ahí en la tribuna. ¿Tu padre tampoco lo tenés? Sí. Se falleció también hace un par de años. Bueno, pero... Y vos acababas de dejar Morón, ¿está bien? Yo tomé la decisión un martes llamar a la noche, tardecita noche a los dirigentes de Morón, no voy a continuar. Fue un baldazo agua fría para ellos, me tiré a la pileta porque nos quedábamos sin trabajo, pero yo sabía que podía estar la posibilidad de instituto. ¿Pero por qué dejaste? ¿Porque ya sabías algo o porque vos no querías volver a Morón? Yo sentía que lo de Morón estaba, o sea, la obra no había sido perfecta porque no ascendimos, pero habíamos hecho un montón, con ese grupo habíamos hecho un montón. La mejor campaña de los últimos 30 años. Sentía que mejorar lo que habíamos hecho iba a ser muy difícil y era el momento como que, bueno, vamos a tirarnos a la pileta. Y tengo un amigo... ¿A mí decidí eso solo o con Clemen? No, algo habíamos hablado con Nano y con el profe Leo antes de despedirnos en Morón. Pero tengo un amigo en instituto que ya hacía un par de años que me decía, en algún momento te va a tocar, en algún momento te va a tocar, que es Miliki. Y Miliki algo me había dicho. Me había dicho, Lucas, mira que si estás libre, nos gustaría. Y tenía que tomar la decisión de decirle no a Morón para estar libre. Entonces le dije que no. Al otro día viajaron a Rafaela y ahí se avanzó y después se cerró todo muy rápido. Y cuando te van a buscar los tres, el FED y los dos dirigentes que nombraste, seguramente después hablaste con Juan Manuel y toda esa historieta. Siempre era campaña para ascender, nada de mejorar, nada del otro mundo. Fede me saluda en la puerta de mi casa, pasamos a la galería de mi casa, yo estaba haciendo la sala, nos sentamos y me dice, Lucas, vinimos acá para buscarte por dos años. Este es un proyecto, hay que arrancar de cero. Yo al instituto lo había visto mucho la temporada pasada, yo ya tenía en mi cabeza algunos jugadores que me gustaban, como para mejorar lo que iba a quedar, pero esos dos años a mí me encantó, porque no es normal, no sucede. Y mero no se lo ve. No sucede. Y cuando yo vengo el primer día a Córdoba, que me presentan en conferencia de prensa, y me presentan a Juan, me dice, Lucas, acá viniste para que empecemos a armar algo. No tenés que ascender. O sea, recién ahí tomaste contacto con el caballito. Sí, a los 10 días, 15 días, que yo vine a Córdoba, conferencia de prensa, firmamos contrato, me presentaron ante los medios. Ahí fue la primera vez que hablo con Juan. Y te dicen, vos no tenés que ascender una cosa así. No es obligación ascender, este es un proyecto, tenemos que arrancar. El proyecto a mí me habían contratado por dos años, era intentarlo. Y te hago una pregunta, ¿les creíste? ¿Les creí? ¿Les creí? Porque, a ver, se ha dicho mucho esto, muchas veces, en el fútbol, Lucas. Y venimos a un proyecto, no se cumple, no, no, no se, la gente está disconforme, no le gusta, listo, che, el proyecto que habíamos hablado no se va a cumplir. No, sinceramente les creí, les creí, pero yo sé que esto es resultado. También. Es resultado, y por más dos años de contrato que tengas, si perdés y perdés y perdés y perdés, no hay forma de sostener. Firmado del plantel, ¿quiénes fueron, Fede y vos, y tu cuerpo técnico? Sí. Digamos, se volvieron a sentar un millón de veces más y decís, lo quiero Torre, no, lo quiero Gutiérrez, este, lo otro. Ese día en Rafaela ya empezamos a ver del plantel quienes queríamos que continúen y quienes no, y tenía un par de dudas. Y a partir de ahí, yo sin haber firmado el contrato, pero sabiendo de que... Se iba a dar. Se iba a dar, ya empezábamos telefónicamente y Fede me pasaba nombres, 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 y yo lo iba analizando, yo le sugería, representantes que te van tirando jugadores, Fede, mira, me ofrecieron este, este me gusta. Y así fuimos consensuando, reitero, los gustos son muy, muy parecidos, entonces fue fácil. ¿Cómo hace un técnico, Lucas, para tener, digamos, en cárpete información de jugadores que vos vas viendo en una etapa previa y que son de tu gusto? ¿Cómo haces para acceder a esa información? Ya sé, todo está tecnológicamente hiperactivo, pero ¿cómo haces? Sí, hoy hay plataformas que te permiten ver todo, pero por ejemplo, nosotros después de Atlético, Rafaela, con Nano estuvimos 15 meses sin trabajar. La fecha de Nacional B tenía 12 partidos, yo miraba 6, él miraba 6, todas las semanas, y anotábamos las formaciones, jugadores que nos gustaban. Así estuvimos un año y pico. Después nos tocó trabajar. Los Ailes lo veían por tele, algunos en vivo. Sí, lo que pasa es que podés ir descargándolo y en la semana los vas viendo. Sí, claro. Te tomás una semana para ver. Y bueno, y vas teniendo un caudal de jugadores que te van gustando, que bueno, cuando te da la oportunidad de trabajar y tenés que hablar con un dirigente, decís, mirá, me gustan estos, y tenés 5 por puesto, por lo menos. El club ya tenía secretaría técnica cuando llegamos al instituto, entonces ya tenía también una base de posibles jugadores. Pero fue el primer trabajo, digamos, a campo que hiciste con el nano, fue eso. Fuiste... Cuando estamos sin trabajo es ver fútbol y ver jugadores. Claro. Cosa que cuando te toque el trabajo, ya tenés. Exactamente. Y cuando no conocés a un jugador, ¿cómo haces, Lucas? Suponete ver un dirigente y te dice... Referencias a ex-entrenadores, a ex-compañeros, nosotros averiguamos todo. A todo. Sí, y sobre todo lo humano. Si el jugador es un crack y alguien nos habla mal como profesional o persona, está descartado. Primero lo humano. Siempre. Primero lo humano. Después lo otro. Se llama Lucas Bobaglio y se va a quedar un ratito más con nosotros. Es el entrenador del Instituto Atlético Central Córdoba, equipo de la primera división del fútbol argentino, de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Las notas que registraban nuestros compañeros el sábado por la noche, hay mucho más todavía y vamos a hablar más de lo que sucedió y de lo que viene para el Instituto. Más fuerte me hicieron la crítica. Más fuerte. Pero yo me apoyé en las cosas lindas, me apoyé en mi hijo, en la gente que alentó, en los dirigentes que confiaron en mí, en mis compañeros que dieron la vida. En eso me apoyé en lo otro. Feliz, feliz por todo lo bueno que tuvimos. Fue durísimo, durísimo, pero vos lo repetís, este equipo siempre dio batalla, siempre se paró en las malas y hoy no fue una excepción por suerte, gracias a Dios. Y fuimos justo ganadores del segundo ascenso. Ahora, ¿cómo sigue el festejo, loco? Ahora nada, descansar. Estoy vacío. Estoy vacío, no. ¿Tregaste todo? Todo. Todo. No te guardaste nada. No te guardaste nada en todo el año. Hoy jugué con una molestia en el isquio. No, jugué desgarrado, jugué esguinzado. No tengo, no, no, no. Estoy feliz conmigo también porque di todo. La verdad que mucho coraje. Fuimos al frente en todas las canchas ante situaciones adversas como lo fue hoy y siempre lo fuimos a buscar. La verdad que hoy con el gol de pelota parada podría haber pasado cualquier cosa. Un equipo que salga desesperado, pero fuimos bastante conscientes e irlo a buscar como lo fuimos a buscar en todos lados. Feliz porque conseguimos el objetivo, no es poca cosa que haga en la historia de un club. Y nada, le había dicho a los chicos que no hay cosa más linda. Van a ser recordados siempre esto. Ojalá que este club esté siempre, que no baje nunca más al Nacional B. Realmente se lo merecen y bueno, la gente ni hablar. ¿Cómo fue arrancar el partido? Un baldazo a agua fría, uno a cero abajo, sin tu compañero de saga de toda la temporada. Partido complicado que se terminó coronando con el gol para vos. Nada, un golpe durísimo. La verdad nos dieron una trompada. No nos lo esperábamos. De pelota parada, bueno. Es algo que realmente se aprovecha. Este equipo lo aprovechaba bien y bueno. No lo esperamos. Encima fue muy temprano. El equipo yo creo que dentro de todo nunca ha perdido la calma. Y bueno, nada, había que seguir. Vivirlo de afuera es lo más feo que hay. No podía ayudar al equipo con alguna actuación. Pero bueno, los chicos lo hicieron muy bien. La verdad que muy agradecido a ellos. Y nada, a festejar que bien merecido lo tenemos. Pensé que llegaba. Por ahí eran malas ganas, ¿no? Porque los médicos me hablaron que lo que me estaba pasando era normal. Que se me inflame cada día más porque no le di descanso. Seguía entrenando. Quería estar, no pude. Pero bueno, como pasó en todo el campeonato. Cuando se caía un soldado y que lo reemplazaba, respondía muy bien. En este caso fue el Uru, que lo hizo muy bien durante todo el año. Y eso habla de la unión del grupo que tenemos, de la humildad y cómo laburamos en todo el año. Fueron los últimos siete años que se resumieron en 90 minutos. En los últimos 45 minutos se resumieron. Bueno, feliz. Feliz disfrutándolo. Agradecer a la gente, a los socios que también desde afuera apoyaron mucho. Al grupo, se armó un grupo extraordinario. Al Fede, al técnico, a los jugadores. O sea que realmente la pelearon y estuvieron todos juntos peleando por el objetivo. Así que bueno, feliz, feliz. Alegría, satisfacción. Este club en algún momento se lo merecía. Creo que nos tocó. Creo que nos tocó. Nos di vuelta porque estaba buscando a mi hijo, perdón. Creo que nos tocó a nosotros todavía. Y hay que aprovecharlo y hay que trabajar muy duro para tratar de seguir por este camino. Lo logramos, sí. Felices. Vacíos dimos todo. Y bueno, el trabajo de un grupo de personas que valores de buena gente y se tenía que dar. Cuando uno da todo y trabaja de la manera que se hizo, es mucho más fácil que se dé. Así que bueno, hoy felices. Gracias. 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 Gracias.